que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo tutorial de crea conmigo jcg el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar paso a paso el collar de enamor y para eso vamos a necesitar los siguientes materiales les recuerdo que estos materiales los pueden sustituir por algún otro similar si es que no encuentran en su localidad los materiales que yo voy a ocupar por ejemplo voy a necesitar piel sintética color negro también ocuparemos plastilina epóxica foamy para moldear cartón comprimido ocuparemos una pluma una regla unas tijeras y también vamos a ocupar el busto de nuestro propio cuerpo que realizamos en tutoriales anteriores por si lo quieren ir a ver ya que este nos servirá para crear cada uno de los accesorios de la armadura de enamor comenzamos bien amigos como primer paso vamos a ocupar el molde de nuestro propio cuerpo que ya les había mencionado lo hicimos en tutoriales anteriores a este le puse una capa de hule fil del que comúnmente ocupamos en la cocina para cubrir los alimentos le he puesto también cinta adhesiva únicamente a la mitad del cuerpo porque esta plantilla la vamos a sacar en edición espejo es decir que buscamos la simetría de ambas partes entonces es suficiente dibujar la mitad para posteriormente sacar el molde de esta misma en el lado contrario entonces una vez que hayan puesto la cinta adhesiva en su molde van a dibujar más o menos la silueta del collar que nosotros vamos a realizar tanto en la parte frontal como en la espalda y una vez que tengan esto vamos a retirar el hule con la cinta adhesiva ya sea con las manos o con las tijeras vamos a recortar con mucho cuidado lo vamos a pasar a lo que es papel no lo vamos a medir para ver si hay que hacerle alguna adecuación y si no esa es la plantilla principal que vamos a ocupar para este accesorio continuamos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien amigos, una vez que hayan logrado hacer su plantilla en papel, vamos a recortar otras dos. Una será en cartón comprimido y la otra en piel sintética. Las dos nos van a servir como base principal, únicamente que la de cartón nos va a servir para poder crear cada uno de los detalles, darle volumen, recortar cada una de las piezas y posteriormente las vamos a adherir a lo que es nuestra piel sintética color negro, como podrás estar observando. Continuamos. Una vez que tengan sus plantillas hechas, por ejemplo, aquí tengo ya la de piel sintética color negro, tengo la de cartón y en sí a la de piel sintética ya no le voy a hacer absolutamente nada. Únicamente la vamos a ocupar en el último paso cuando vamos a ir pegando cada una de las piezas que vamos a crear con la de cartón. A esta sí le vamos a poner ahorita lo que es este foamy para moldear, le vamos a poner una capa delgada aproximadamente unos 3 milímetros, lo vamos a dejar secar durante uno o dos días, el tiempo que sea necesario para que endurezca, para que la podamos perfeccionar con una lija del número 100, y también toda la superficie, porque esta nos va a servir para dibujar cada una de las piezas que le vamos a adherir a esta última. Continuamos. Bien amigos, después de haber... Puesto el foamy para moldear, lo dejé secar, lijé toda la superficie con una lija para madera del número 100, para dejarla de esta manera totalmente plana. Posteriormente puse solo una capa de papel utilizando engrudo y posteriormente la dejé secar nuevamente. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar todo lo que es cada una de las piezas que vamos a recortar, ya sea utilizando unas tijeras o también pueden utilizar una navaja. Cualquiera de los dos métodos que ustedes vayan a ocupar, háganlo con cuidado porque siempre tenemos el riesgo de poder llegar a cortarnos. Y bien, pues cada una de estas piezas las voy a dibujar tomando en cuenta la imagen de aquí del collar de Namor. Lo he hecho a mano, ya lo hice con lápiz, también me auxilie con un compás para formar este círculo en el centro de nuestro collar. Lo voy a ir marcando de color azul para que lo puedan observar mejor en su dispositivo. Y de esta manera nos queda el centro, que es esta parte del collar. Vamos a dibujar lo que es las serpientes y cada una de las siguientes piezas. Y para eso, pues le vamos a ir dando forma lo que es a la serpiente. Pero para dibujar las otras piezas que les voy a ir marcando como tipo bloquecitos aproximadamente, miden un centímetro y medio y de largo tiene cuatro centímetros y medio. Como me fui guiando, igual fue con el compás y lo único que hice fue poner las medidas a cada apertura del compás y las fui marcando porque como es una pieza que tiene este tipo de curva, pues no lo podemos hacer con la regla totalmente recto. Bien amigos, pues después de marcar todo con el plumón azul para que tengan una mejor idea, voy a lijar cada una de las piezas, voy a poner plastilina epóxica y posteriormente iremos pegando cada una de estas en nuestra piel color negro. Otra cosa que estaba pensando es dejarle la plantilla marcada, únicamente lo voy a hacer de un lado porque lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho en este canal, la plantilla espejo. Lo mismo que haga de este lado, lo voy a marcar en esta otra y también voy a recortar. Y de esta manera nos quedan las cosas pues más simétricas o lo más simétricas posibles. Entonces, si ya llegaste hasta este momento de este video, recuerda que esta plantilla la voy a escanear y se las voy a dejar en la descripción del video al igual que la figura para que puedan hacer este accesorio de una manera más sencilla. Continuamos. ¡Gracias! 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 Y bien amigos, después de haberle dado volumen a cada una de las piezas y realizar cada uno de los detalles, vamos a realizar el siguiente paso que será adherir cada una de estas utilizando el pegamento de contacto y posteriormente vamos a realizar nuestro último paso que será pintarlo. Para eso vamos a utilizar un aerosol color negro, un aerosol color oro o en su defecto pueden ocupar también esmalte color oro como lo hemos hecho en bastantes de mis tutoriales y ocuparemos pinturas acrílicas de color rojo, verde, morado y color azul. Estas deben de ser de acabado metálico para que su accesorio tenga brillo. Y por último también vamos a ocupar un aerosol transparente como capa protectora. ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Esto lo utilizó para participar en un Halloween. Y por último a nuestro amigo Juan Manuel Bedoya Flores, quien ha estado realizando diversos accesorios. Entre ellos están escudos romanos, escudos de vikingos, accesorios de assassin, si es que no me equivoco. Y él está participando también en un concurso de fotografía. Y bien amigos, pues de esta manera hemos terminado nuestro accesorio de enamor, su collar específicamente. Espero que les haya gustado, que les sirva de apoyo este tutorial para que puedan crear su propio accesorio desde la comodidad de su casa. Con materiales muy fáciles de conseguir, con resultados sorprendentes, siempre y cuando le pongan el empeño y la dedicación a cada uno de ellos. Hasta la próxima.